Música Y bueno, solo me queda ya, hemos visto después de toda esta jornada, pues prácticamente la misma problemática en todos los países, porque María, Isabel, que se ha ido, la tuya ha sido distinta, la de microcréditos, la de Rosa, pero vemos que es la misma problemática que existe en todos los países y que creo que lo fundamental es la educación, no solamente para ellas, sino también para ellos, sensibilizarles en que la mujer es igual que ellos. Bueno, espero que de aquí pueda salir un grupo de cooperación del PAS, puesto que ya solamente casi quedamos PASES, entonces podremos poner en marcha, a ver si podemos poner en marcha un grupo de cooperación. Después de ya todo lo escuchado, ya solo me queda deciros que igual que el eslogan de la unidad de igualdad es igualdad, una responsabilidad compartida. En este año europeo del voluntariado, pues el voluntariado debería de ser pues una responsabilidad compartida con todos y un compromiso por parte de todos hacia ellos, hacia su labor, hacia el reconocimiento de ese trabajo que hacen, de personas anónimas que se están dejando pues muchos años de su vida y pues para sacar de la pobreza a miles de personas que están en unas condiciones de vida, la verdad es que bastante extremas y les enseñan a utilizar los recursos que tienen, porque tienen recursos, pero les enseñan a utilizarlo y con mucho cariño, mucho respeto y mucha entrega. Y ofreciéndoles sobre todo, creo que yo, una esperanza de futuro, que eso es fundamental para la autoestima de cada una de esas personas. Y ya dar las gracias a todos los ponentes que habéis participado, por las enseñanzas que nos habéis transmitido, así como a todos los que han colaborado de una forma u otra en que se realice esta jornada. Asimismo, a los asistentes, que ya quedamos poquitos, pero a los asistentes, dada la hora que es, lo siento, nos hemos retrasado, pero ha sido muy interesante el turno de preguntas también. Y desde luego también al Gabinete del Rector, que una vez más en la figura de Antonio Pérez Yuste, pues ha hecho posible que se realizara otra jornada más relacionada con el género y además en una fecha tan señalada como la de hoy, el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Y ya dar la palabra al gerente, que, como sabéis, es el responsable orgánico de la Unidad de Igualdad, y también agradecerle su apoyo. Sí, procuraré ser muy breve por la hora que es. Estimada Paloma, estimado Juanjo, la verdad es que para mí me hace una… supone una gran ilusión el poder estar en la clausura de esta jornada de las mujeres en el tercer mundo. Y no me cabe la menor duda de que habrá resultado muy interesante dada la categoría de todos los ponentes. A dos de ellos he tenido el honor de escuchar, tanto a Manuel como a Juanjo, y supongo que el resto habrán tenido el mismo nivel. Espero que esta jornada, pues, os haya servido. A mí, por lo menos en las dos ponencias que he presenciado, me han servido para conocer un poco más en profundidad el papel tan importante que desempeñáis las mujeres, en este caso, en estos momentos, una mayoría más que absoluta. Solo estamos cuatro hombres, estamos en franca minoría, pero bueno, eso demuestra que a lo mejor la sensibilidad de la mujer para estos campos es distinta a la del hombre, cosa que no debería ser. Pero sí que nos han servido un poco para conocer estas sociedades, tanto desde una perspectiva de dirección de proyectos, de cooperación o del voluntariado, como desde el conocimiento de las distintas culturas del país, y sobre todo en Latinoamérica, en el tercer mundo. Quiero felicitar a Paloma, como directora de la Unidad de Igualdad, y todas aquellas personas que han participado y colaborado con ella, por la iniciativa de preparar esta jornada, coincidiendo precisamente con el Día Internacional de la Mujer y dentro del Año Europeo del Voluntariado. También quiero aprovechar para decir que, de acuerdo con el Centro Europeo del Voluntariado, hay más de 100 millones de personas en toda Europa de voluntariado, con lo cual ya es una masa importante que deberá crecer, pero según las estadísticas que nos dan, son 100 millones que están contribuyendo con su trabajo solidario a que estas sociedades se vayan transformando y desarrollando, probablemente de unos umbrales de pobreza que tenían, están conociendo ahora un estado de bienestar, bien es verdad, muy por debajo de los nuestros, pero que hubieran sido desconocidos para ellos sin la intervención de las organizaciones que están trabajando para ello. No sé qué pensar de si no hubiera organizaciones que estuvieran allí ayudando, en qué situación se encontrarían estas sociedades. Y por último, he dicho que iba a ser breve, como he mencionado anteriormente, es el Día Internacional de la Mujer, por lo que quiero, y en esto hablo también en nombre del rector, me lo acaba de transmitir hace un momento, quiero felicitar a todas las mujeres que estáis presentes en este Paraninfo y mostrar de nuevo el agradecimiento a todos los ponentes por habernos ayudado a conocer y hacer pensar en la existencia de otras realidades distintas a las que nuestra sociedad de consumo vive aquí en el siglo XXI y agradeceros a todas vosotros y a todos vosotros la asistencia a esta jornada que declaro clausurada. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!